Hola guapis, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ana Belén y como veis en el título del vídeo, hoy venimos con otro vídeo de probando maquillaje. Esta vez vengo a probar unos productos de O2O, O2O tiene una nueva página en español y seguramente que os sonará de verlas pues por iExpress, por Amazon, etc. Yo he tenido productos que me los regaló mi querida Pilar Yu, un colorete en crema que es también labial y demás y me gustó mucho. Cuando vi que he llegado a España pues no me lo pensé y quise hacer un pedido. La verdad es que he conectado con la marca Genial por Instagram y ellos junto con dos o tres cosas que yo compré me han mandado un montón de productos para que recreemos este maquillaje de aquí que ahora os cuento. Os animo a que os suscribáis a su newsletter de su web porque ahí van sacando todas las novedades y que por supuesto lo sigáis en Instagram porque ahí van poniendo todas las fotos, van explicando en historia lo que les va llegando y todas esas cosas. Vamos al lío. Bueno, pues voy a empezar con el aceite este de belleza, ¿vale? Que se llama Rose Gold Elixir. Viene en esta botellita de aquí, os dejaré planos, ¿vale? Para que lo veáis mejor. Y bueno, vamos a ver qué tal. Tiene como unas gotitas. Como estaréis viendo pues tiene como unas gotitas de oro de 24 pilates o algo así. Y bueno, huele muy bien. Huele a el típico aceite de belleza de farmacia de toda la vida. Pues a eso huele. Mientras que se absorbe el aceite voy a hacerme los ojos con la paleta Darling. Esta he leído que es un clon o se parece a una de esas marcas súper famosas que si bicháis un poco el maquillaje pues estaréis de acuerdo conmigo y ya veréis de cuál se trata. Y bueno, la paleta es así de bonita. La verdad es que me parece una paleta muy versátil y muy cómoda de llevar. Es de cartón, ¿vale? Por fuera. Tiene el plastiquito protector, obviamente. Y trae también un espejito protegido también por un plástico. Como últimamente me he puesto muchos tonos rojizos, marrones y tal, me voy a poner quizás esta gama de aquí, los grises, los verdes. Voy a ir probando. Y así vemos las distintas sombras a ver qué tal. Bueno, deciros que yo he puesto una prebase de sombra, ¿vale? Y que la primera sombra que voy a coger, que estoy deseando, es la All Time, que es esta verde de aquí. A ver qué pasa. No sé cómo va a quedar esto, pero bueno, yo la voy haciendo así a lo que se nos venga. ¡Uf! ¡Qué bien pigmenta! Voy a intentar mirarme en el espejo de la paleta mientras me maquillo. Espero que lo veáis bien. Yo creo que sí, porque teniendo el espejo más cerquita, pues me maquillo mejor. Bueno, voy a ponerla también por aquí por el final, la misma sombra. Y voy a hacer lo mismo en el otro ojo. Voy a difuminar un poco el corte y, bueno, unir las dos partes. Ya veis que, por lo que es la sombra, pigmenta maravillosamente. Me encanta, el tono es precioso, el tono de esta sombra. Me gusta muchísimo, muchísimo. Y, bueno, voy a dejarlo así para unir un poco y ya está. En el centro y con el dedo voy a poner la sombra Secret. ¡Qué bonita! Creo que os voy a hacer swatches de toda la paleta, porque creo que deberíais de ver también las otras tonalidades. Y así veis también la calidad de las sombras con los distintos acabados. Voy a probar, porque para eso estamos aquí, para probar, para experimentar. Con un pincel más planito voy a coger una muy luminosa, que es esta de aquí, que se llama Gold Do. Voy a cogerla y la voy a poner muy poco a poco por aquí encima para que ilumine más todavía. Y sí, con el pincel, pues también van genial. Con el mismo pincel de difuminar voy a coger la sombra Silence, que es como un beige, el típico que se utiliza, o que yo al menos utilizo, pues para difuminar y dejar un acabado, pues mucho más pulido, mucho más profesional. Y nada, la sombra beige lo que me está sirviendo es de apoyo para difuminar muchísimo mejor todo lo que ya he hecho. Estoy loca por probar esta sombra, que es la Relife. Yo estas sombras las utilizo muchísimo, me encanta para dar intensidad y demás, y estoy deseando probarla porque la he probado en la mano y mirad la intensidad que tiene. Vamos a ver si actúa igual en el ojo, así que con un pincel más o menos finito, mirad todo lo que ha pigmentado, pues la voy a poner aquí por el final, pues para eso, para darle un poco más de intensidad. Y lo voy a hacer muy poquito a poco. Con una brocha más o menos gruesa y limpita, voy a coger la sombra Foch, que es esta de aquí, que es un beige, sí, achampanado así más clarito, y voy a ponerla poco a poco aquí, lo que es en el hueso de las cejas, y así me sirve también para difuminar un poco con la que he puesto anteriormente. Voy a hacer la parte de abajo del ojo con un pincel plano y para eso voy a coger otras tonalidades de sombra para que las veáis, que creo que pueden quedar bien con este look. Y son esta de aquí, la City, es como un entre gris y marrón, la verdad es que está bastante guay. He cogido un pincel plano, ¿vale? Y lo voy a ir poniendo en el párpado inferior. Y a la vez que voy poniendo, pues voy un poco difuminando hacia afuera. Ahora voy a coger la sombra Rain, que es esta de aquí. Es un beige, pero tornasola un poquito al rosa. Así que vamos a ver cómo queda, espero que quede bien. Creo que sí que va a quedar bien. Y bueno, lo que hago es mezclarla un poco con la que he puesto anteriormente. Yo ya dejaría el luz de ojo así, solamente, pues bueno, le he dado un poquito de luz por aquí. La primera impresión de la paleta ha sido bastante buena, tanto las mate como las sombras con brillo, otros que eran un poquito más satinadas. Voy con la base esta de aquí. Mirad qué packaging más precioso y además tiene pan, así que es súper cómodo. Viene en bote de cristal, dice que hay que agitarla antes de usarla. Y bueno, esta es una base que dice que pues tiene cobertura poquita, porque dice Invisible Coff Foundation. Vamos a ver qué tal se da. Ya sabéis que soy de bases que sean un poco más cubrientes, pero bueno, vamos a ver qué tal. Voy a utilizar también su esponjita, que también me la han mandado. Ahí, para que la veáis. Pensaba que va a ser más líquida. Creo que va a quedar un pelín clara, la verdad. Pero bueno, no pasa nada, porque lo claro siempre tiene remedio con polvos encima o lo que sea. Bueno, no es tan invisible. Huele súper bien. Deciros también que la sensación de la esponjita es muy buena, ¿vale? Me está gustando mucho porque es muy suave y no es tan, tan, tan blandita como las que yo tengo, la verdad, pero tampoco es de las que te duele en la cara. Tiene ahí un término medio. Voy a utilizar otra vez la base. Vamos a ver si es modulable. Voy a poner en esta parte de aquí la segunda capa. Vamos a ver qué tal y vamos a averiguar si es modulable y si me termina de tapar con una segunda capa. Sí, creo que sí. Las manchitas que tengo por ahí que no quiero que se vean y que yo siempre pues me las suelo cubrir. Yo lo que estoy notando es que es una base bastante ligera, es fresquita, no me está aportando ningún tipo de espesura en la cara ni de pesadez, la verdad. Aunque al tacto es un pelín espesa, yo la veo bastante ligera cuando la ponemos en la cara. Bueno, creo que se nota perfectamente. Esta tiene dos capas y esta parte tiene una, así que me voy a dar dos capas porque yo estoy más a gusto con esas dos capas. Este de aquí es el corrector que voy a utilizar, de verdad, es que mirad los packaging lo preciosos que son. Dice que tiene una cobertura height, una cobertura alta y en mi caso he cogido el HC01, vamos a ver, porque creo que es demasiado amarillo. Así es el aplicador y en principio voy a poner poquito ahí y ahí y ya si eso luego voy subiendo porque como veis el tono es demasiado amarillo y no sé si me va a cubrir demasiado, se me va a quedar como un pegote o qué. La verdad es que no, que ha fundido bastante bien pero aún así lo veo demasiado amarillo y quizás tendría que haber cogido otro tono, ¿vale? Que esto no es fallo del producto, es fallo mío porque yo todos los productos los he elegido yo. Efectivamente la base no termina de absorberse en mi piel así que me voy a poner unos polvos que yo tengo tanto en la ojera como en todo el rostro para que mantenga la base ahí y no se transfiera. Bueno, pues ya he sellado el rostro, la verdad es que estoy mucho más cómoda así y que mis polvos le han dado un pelín de tono a la piel que creo que le hacía falta porque me veía un poquito blanca. Con respecto a las paletas de rostro ellos me mandaron esta de aquí en principio que venía rota y de inmediato me la cambiaron por esta, ¿vale? No me volvieron a mandar esta porque ya no estaba en stock. Esta de aquí que tiene tonos más rosas es la número 3 y esta de aquí que tiene tonos más anaranjados y corales es la número 4. Sinceramente no veo ningún tono más o menos apto para lo que es el bronceador. Este quizás por el tema de que tira un poquito más al gris y menos anaranjado pues es el que voy a utilizar. Voy a probar a ver cómo queda. Lo sigo viendo un poco anaranjado pero bueno ya que estoy lo voy a poner a ver qué tal queda luego con el colorete. Para el colorete voy a coger este tono de aquí tiene algunos glitter pero no tanto como este. Este creo que tiene demasiado glitter entonces voy a coger este de aquí. Es bastante bonito no se puede decir que no. La verdad es que sí que queda muy bien solamente que me falla pues el tema del contorno. El iluminador es este de aquí es el de corazón yo he cogido el tono 02 Dream Firey por lo que estoy viendo una vez que lo he cogido quizás los reflejos son rosados y azulados y a ver cómo le viene al luz que estoy creando que es un poco más cálido. No está mal vale he ido poco a poco porque no sabía lo que iba a iluminar eso sí lo veo un pelín polvoriento las cosas como son no lo veo que tenga ningún tipo de glitter demasiado grueso bueno me gusta me gusta el efecto está guay voy a continuar con los ojos y lo primero que voy a hacer son las cejas lápiz de ceja viene en este packaging de aquí también se saca así es un lápiz de ceja muy muy fino y yo me he cogido el tono 02 creo que es el producto del que más enamorada estoy del packaging por esta parte tiene un cepillito y por la otra pues tiene el lápiz finito y automático vale que le tenemos que girar para que salga voy a peinar un poquito la ceja y aquí está lo que sobra vamos a ver qué tal el tono también bueno deciros que es un lápiz bastante fácil de usar porque tiene lo que es la mina bastante finita el tono lo veo demasiado marrón para mí quizás uno un pelín más gris me hubiera venido bien pero lo que es la forma del lápiz y todo eso muy bien es blandito no demasiado blandito y no duro o sea que perfecto si lo que pretendéis es pintaros pelitos como yo aquí por ejemplo también sirve bastante el hecho de que traiga el gupillón detrás también es súper cómodo para que vayamos dibujando girando y difuminando como veis me he puesto un lápiz negro y ahora voy a enseñaros el eyeliner es este de aquí también es de la gama rose gold dice que es súper waterproof la punta la tiene blandita pero estable no sé cómo decirlo ahí lo veis vale es de fieltro y nada vamos allá con el eyeliner momento concentración ahí lo tenéis la verdad es que pinta bastante bien tanto de lado como de frente y no me ha resultado nada difícil hacerlo porque es un bolí bastante pequeñito vamos a ver qué tal se ha portado a lo largo del día y vamos a los labios porque tengo aquí un doble lipstick que por un lado es mate y por el otro lado pues líquido es el tono 09 un rojo oscuro de los que a mí me gustan y como veis pues por una parte trae el labial vale barra de labio normal y por otro lado trae el labial mate yo voy a probar aquí el mate y luego si se me va quitando lo voy repasando con la barra normal y así a lo largo del día os voy contando qué bonito esperemos que seque pronto por ahora no me lo noto incómodo pero bueno esto es como todo hay que dejar pasar el tiempo no me voy a poner ningún tipo de fijador de maquillaje para que seamos más fiel a la duración aunque le haya puesto los polvos encima pero es que de verdad yo sin los polvos no hubiera podido salir a la calle con la base porque hubiera manchado todo por ahí el teléfono y todo pues nada en resumen me han gustado mucho en la primera impresión podría pasar sin la paleta de rostro la verdad vamos a ver qué tal el resto de productos se van comportando la paleta me ha encantado ya os lo digo y por el precio que tiene que me parece que vale unos 13 euros os lo aconsejo un montón el eyeliner también me ha encantado trabajarlo y también me está gustando el iluminador aunque he de decir que al principio lo veía demasiado polvoriento luego en el rostro me ha gustado bastante vamos a ver qué pasa a lo largo del día y ya os cuento acabo de salir a la calle son las 6 menos 10 he terminado de maquillarme sobre la 1 y media o así y la verdad es que la cosa va bastante bien aunque por esta zona yo me noto la piel bastante sequilla ya de por sí entonces pues ese aceite que me he puesto antes de la base precisamente era para eso para que me conservara un poco la hidratación y demás pero bueno por lo demás la base está súper uniforme con dos capas está bastante bien solo un poco de brillo en la nariz el labial me lo he terminado de quitar porque se había quitado por toda esta zona después de comer sombra bastante bien el eyeliner también no se ha movido para nada sí que es cierto que el corrector como que se le ha quitado esa cobertura o esa luminosidad que tenía al principio eso es lo que yo veo son las 9 y media de la noche y como veis pues esta zona de aquí de la mascarilla ya se ha quitado un poquito más pero lo demás está casi igual por la frente sudo un montón porque yo también con el pañuelo y eso fuera de casa pues sudo un montón y se va por toda esta zona pero también es normal en mí el resto muy bien los ojos muy bien el eyeliner me ha sorprendido bastante queda bastante bien y lo del rostro pues bueno todavía sigue durando ahí un poco me he puesto en el coche lo que es la bruma solar vale que eso pues hidrata también un poco y mantiene también el maquillaje la primera expresión bastante buena sobre todo el tema de ojos y demás pero el corrector se ha ido demasiado rápido mucho más que la base diría yo y por lo demás muy bien sorprendida también con la pared de rostro porque se ha mantenido ahí y ha mantenido el tipo bueno pues ya habéis visto qué pasa con estos productos os animo a que os vayáis a su web y eso y le doy las gracias de nuevo por confiar en mí para probar estos productitos como siempre si te ha gustado dale like te suscribes a mi canal que está por aquí debajo nos vemos en todas mis redes sociales y por supuesto en un próximo vídeo chao mua chao chao Gracias por ver el video.